Murió un hombre en el interior de una empresa dedicada a la fabricación de papel para servicios industriales y personales. Este hecho sucedió en las inmediaciones de San Jerónimo Caleras, donde se ubica la fábrica. De acuerdo con los testigos, al trabajador le cayeron varias toneladas de papel encima, provocándole la muerte. La Fiscalía General de Justicia ya está investigando estos hechos.